La situación epidemiológica se mantiene con un crecimiento de casos estables. Tenemos más de 25.000 casos activos en este momento en la provincia. Remarcando que gracias a la campaña de vacunación, al avance en todos los grupos etarios, tenemos muy pocas personas internadas en relación a lo que significan los activos. Hasta el día de ayer en el último reporte teníamos 188 personas internadas en el sistema público y privado de la provincia, de los cuales solamente 17 estaban en asistencia respiratoria mecánica. Esto implica pensar que con tres veces más la cantidad de activos que tuvimos en la segunda ola, tenemos casi la mitad o menos de la mitad de los respirados que teníamos en ese momento. En el pico máximo hemos llegado a tener hasta casi 100 personas en asistencia respiratoria mecánica. Lamentablemente los lugares de trabajo fueron focos muy importantes en esta tercera ola. Sí, si bien los lugares laborales o los espacios laborales no son considerados de alto riesgo epidemiológico, como sí lo son, por ejemplo, los eventos masivos, siempre es importante comprender que para que los ambientes no se tornen en lugares de contagio, debemos conservar siempre la aplicación de los protocolos y las medidas de cuidado. Cuando uno regresa al trabajo, la probabilidad de recontagiarse es muy, muy baja. Eso lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La persona que en los siguientes 90 días de haber contraído COVID, si tiene un contacto estrecho, no debe considerarse tampoco como contacto estrecho, no tiene que realizar aislamiento y claramente no tiene que hisoparse, salvo que tenga síntomas, básicamente como para saber si hay una reinfección o no, que además la probabilidad de que eso suceda es muy, muy baja. Además, quienes regresan y tenían que colocarse el refuerzo deben posponer la colocación del refuerzo por 90 días también, porque esas personas tienen en actividad las defensas producidas por la enfermedad natural. Por lo tanto, si me tocaba colocarme el refuerzo, me enfermé de COVID, espero tres meses y ahí recién me coloco el refuerzo, a medida que van decayendo los anticuerpos naturales, me coloco el refuerzo para volver a elevar el nivel de anticuerpos en sangre y de esa manera estar nuevamente protegido. Todas estas cuestiones han sido trabajadas en el último COFESA. Mañana tenemos otro para evaluar la situación epidemiológica en virtud de lo que está pasando en la Argentina, en próximas medidas, en ver qué es lo que va a pasar y cómo se va a tomar la epidemia o la pandemia por COVID en el mundo y también en nuestro país, en virtud de que ya claramente las restricciones, no solamente en la Argentina y en el mundo, son casi imposibles de llevar y que entendemos que la pandemia, en los números que tenemos, ya está afectando a gran cantidad de la población. ¿Se evaluará mañana, Ministro, el pase a endemia ya? No sé si vamos a evaluar mañana ya mismo el pase a endemia, sino que ya vamos a empezar a ver la situación de otros países que son siempre en nuestro espejo. Los países del norte o del hemisferio norte van más avanzados que en nosotros porque atraviesan las pandemias o las olas mucho antes que nosotros. Sí nos parece importante que la Argentina está transcurriendo la misma ola y los mismos números que está teniendo Reino Unido, España, Estados Unidos, que tenemos un gran pico de contagios y que si bien la ocupación de internación ha aumentado en los últimos días, no lo ha hecho en pico como sí lo ha hecho el nivel de contagios. Entonces, eso tiene claramente una explicación que tiene que ver con la vacunación diseminada en todo el país y en todo el mundo también y que, por supuesto, vamos a ver cómo significaría o qué impacto tendría que en los países centrales esto se considere una endemia, cómo se hizo en su momento con gripe H1N1 y podamos ir transitando el monitoreo de solamente los internados o los enfermos graves y los fallecidos. ¡Gracias!